Anclado al suelo, cuánto luché, cuánto sufrí, convertí un sueño en mi empeño Y brilla el sol, es un nuevo amanecer Un día más, siento el triunfo, en mi piel Podía ver la muerte en mí, todos me lloraban, me enterraban Yo peleé, yo me rendí, aposté mi alma a esas cartas Brilla el sol, es un nuevo amanecer Un día más, siento el triunfo, en mi piel Dispuesto a luchar, sin miedo a morir Tal era mi fe, que llegué a mi mentir Un día más, siento el triunfo, en mi piel